Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre los encuentros zonales rurales que organiza la Dirección de Deportes Local de cara a los Juegos Corregimentales. La Dirección de Deporte Local viene avanzando en los encuentros deportivos por zonas rurales o corregimientos en diferentes disciplinas de cara a los Juegos Corregimentales que se realizarán en el Magdalena Medio. Contarle pues de que desde que llegamos a la Dirección Técnica de Deportes venimos apuntándole a una de las directrices de nuestro señor alcalde que es apoyar bastante el deporte rural que ha crecido demasiado en todo este tiempo en nuestro municipio tanto acá en la cabecera municipal como en el corregimiento del Magdalena Medio. Entonces con gran halago podemos decir que venimos desde principio de año haciendo unos encuentros corregimentales en cada uno de nuestros corregimientos iniciamos en el corregimiento del Alto de Sabanas, luego pasamos al corregimiento de Los Medios tuvimos uno en el corregimiento de Los Potreros y ahorita pues este próximo domingo 5 de junio le apuntamos a nuestro último encuentro en el sector de la zona fría específicamente en Manzanares. Venimos abarcando sinceramente una gran población campesina de deportistas que son amantes de todo este tema tenemos microfútbol femenino, microfútbol masculino, fútbol y que ha tenido una gran acogida. De igual forma se sigue fortaleciendo el deporte institucional con la conformación de los seleccionados mayores en diferentes disciplinas deportivas. También esa ha sido una de las metas que tenemos dentro de la administración dentro de las directrices de nuestro alcalde y es volver a recuperar el deporte en general. Sabemos que por cuestiones de edades y directrices pues del ente que nos rige que es Indeportes Antioquia pues muchos deportistas ya no aplican para algunas de nuestras competencias digamos departamentales como lo son juegos escolares, intercolegiados, departamentales. Entonces le venimos apuntando también a la iniciativa del alcalde que es conformar y recuperar nuevamente las elecciones son son de nuestro municipio y que tengamos una representación significativa. Obviamente no ha sido un trabajo fácil y inicialmente abrimos convocatoria para la selección mayores de fútbol ahorita no le sumamos con la convocatoria que aún está abierta para la selección mayores de baloncesto femenino, baloncesto masculino y así sucesivamente también llevamos y tenemos un equipo completo también en la selección de fútbol de salón masculino.